Vamos a continuar. Lo último que vimos entonces fue lo relacionado a las redes sociales, a la perspectiva de los nuevos mecanismos de expresión. No nos hemos podido ver por A o B situaciones los viernes, entonces tenemos que ir avanzando en estas perspectivas. Y vamos a continuar con otro tema. Vamos a ver las asambleas nacionales y las asambleas constituyentes. Entonces vamos a ver primero el tema de las asambleas nacionales constituyentes del siglo XVIII. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando principalmente de la Revolución Francesa. 1789 comienzan a darse todo este proceso. ¿Quién se acuerda tal vez cómo se dio el proceso de la Revolución Francesa? Lo vimos en Ciudadanía el año pasado, estuvimos hablando varias veces de esto. ¿Cómo se dio el proceso de la Revolución? Se juntaron unos jóvenes y dijeron vamos a hacer la Revolución y mataron a los reyes. ¿El proceso cómo se dio? Ajá. Debería poner un eco para que por lo menos oiga el eco, que no contesta. Vamos a recapitular entonces esta parte. Sabemos que la Revolución Francesa, 1789, hay una crisis, por eso se da la Revolución. Crisis en Francia, derivada de las sequías. Crisis económica, obviamente. Esta crisis económica comienza a generar una diferenciación entre los ricos y los pobres mucho más marcada que anteriormente. Esta crisis económica, bueno, derivada de las sequías y las malas cosechas, comienza a mostrar cada vez más la miseria de la población. Los nobles procuraban el cobro de más impuestos para sostener la crisis. Y comienza a darse esta lucha interna, este problema en 1789. Derivado de esta crisis se va a dar, obviamente, la Revolución. Pero antes de que se dé todo este proceso de, hay dos partes de la Revolución Francesa, antes de que se dé toda esta consideración, el rey convoca a los tres estados generales. Entonces, dentro de 1789, el rey de Francia, Luis XVI, Luis XVI, convoca a los estados generales. ¿Cuáles eran los estados generales? ¿Cuáles eran los tres estados generales? Tres estados generales. ¿Cuáles eran? Cuenten, cuenten, no digan entre dientes, no se les escuche. Es la nobleza, el clero y la burguesía. Gracias. Nobleza, clero y burguesía. No deben olvidarse esto, porque muchas veces en los movimientos sociales, en general, hay movimientos socialistas, movimientos de cambio, que hablan siempre del tercer estado. Y aquí el tercer estado es propiamente, bueno, no solo la burguesía, sino el pueblo en general. Este es el tercer estado, que va a ser el más relevante para la revolución. Luis XVI, entonces, convoca a los estados generales a una asamblea, para hacer reformas fiscales que acaben con los privilegios de la nobleza, supuestamente. Bien, se reúnen los tres estados y Luis XVI y la nobleza no logran llegar a acuerdos. Principalmente porque los dos primeros estados querían seguir teniendo privilegios. Posteriormente, la burguesía se separa y genera una asamblea propia, que se llama la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional se encargó principalmente de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y de la incursión de una nueva constitución, la Asamblea Nacional. Entonces, primero, Luis XVI convoca a los estados generales a una asamblea, no se ponen de acuerdo y el tercer estado se separa y forma la Asamblea Nacional. Posteriormente, dentro de esta consideración, se reúnen los estados, que se llama esta Asamblea Nacional, era una instancia de poder político integrado por los representantes de la sociedad francesa del tercer estado. Y posteriormente, después de la Asamblea Nacional, dentro de la crisis, la toma de la bastilla y todo este problema, el rey Luis XVI vuelve a querer juntarse con el tercer estado y nombran la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué el carácter de constituyente? Entonces, después de la Asamblea de los tres estados, se separa, se forma la Asamblea Nacional y posteriormente se une nuevamente Luis XVI con el tercer estado y conforman esta, Asamblea Nacional Constituyente. Fue conocida por el pueblo como la única autoridad, se derrumbó así el poder monárquico y surgió una nueva instancia política con poder, dando una forma democrática de gobierno. Comienza la democracia en el gobierno. Ahora, ¿qué significa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué quiere decir que sea constituyente? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué me dice Jorge? ¿Qué quiere decir, mejor dicho, constituyente? ¿Por qué se le nombra Asamblea Nacional Constituyente? ¿El pueblo puede dar a elegir, digamos, a las personas que quiera que estén ahí? Bueno, eso es una Asamblea Nacional que convoca a todos y que está por detrás del voto. ¿Pero por qué constituyente? Hasta aquí queda claro, es un lugar, la Asamblea, donde se juntan todos los que pertenecen al pueblo y a través del voto eligen quiénes van a participar. ¿Pero por qué constituyente? Hubo una Asamblea Nacional Constituyente previa a la Constitución de 2008, en 2007. ¿Qué quería decir constituyente? Ismael, ¿por qué constituyente? ¿Qué querría decir? ¿Por qué le ponemos este punto de constituyente? ¿Me podría repetir, Elise, la pregunta, Elise, por favor? ¿Qué quiere decir constituyente? ¿Hacer un grupo grande, tener algo reunido? Hasta aquí sigue estando correcto. ¿Pero por qué constituyente? ¿Por qué ponerle? ¿Por qué no llamarle solo Asamblea Nacional? ¿Por qué ponerle constituyente, Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué esta palabrita? ¿Por qué adopta la Constitución? Porque adopta la Constitución. Porque asume la Constitución que fue creada en la Asamblea Nacional por el tercer Estado y principalmente una Asamblea Nacional Constituyente está encargada de generar una Constitución para el país. Esta Constitución de Francia elimina el poder monárquico, elimina el poder del rey. En la primera instancia de la Revolución Francesa no se iba a eliminar a los reyes. Se iba a mantenerles como un gobierno parecido al inglés actual o al español actual. Es decir, un gobierno conjuntamente con el rey, pero que el rey no tenga todos los privilegios, sino que sea principalmente democrático. Que haya un rey y un presidente. Esa era la primera instancia de Francia. Después sabemos que en el proceso histórico, en la Segunda Revolución, en la segunda parte, les cortan la cabeza a los reyes y hasta ahí llega todo a cuerno, porque los reyes huyen y bueno, no nos interesa tanto históricamente eso. Pero no se olviden, cuando hablen de una Asamblea Nacional Constituyente, quiere decir que van a asumir una Constitución o que van a crear una Constitución. Eso es una Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente de Francia asume la Constitución creada por el Tercer Estado. ¿Dónde realmente a través del voto se va a gobernar? Ya no a través del poder monárquico. Vamos a ver el concepto de parlamento. El parlamento. Antes de la Revolución Francesa, en el Estado absolutista medieval, el poder recaía en una sola persona. Antes de la Revolución Francesa, el poder era del rey. Poder. Antes. Después de la Revolución Francesa se va a dar un cambio. Aún así, si miramos atrás, no siempre fueron los reyes los que gobernaban. O por lo menos no siempre existió este modelo. Recordemos a los griegos y a los romanos, sobre todo a la Roma republicana. Quienes gobernaban eran aquellos que llegaban a través de la democracia. Era un poder democrático. Era un poder democrático. Entonces, esta consideración no es solo de la Revolución Francesa. Si nos planteamos una mirada anterior, una perspectiva anterior, podemos realmente puntualizar que ya los griegos y los romanos iban generando un cambio de perspectiva. Entonces, hay que recordar a Grecia y a Roma. Obviamente a la Roma republicana. A la Roma republicana. Se evidencia que las, sus asambleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos. Entonces, ellos tenían asambleas. Parlamentarias. Estas asambleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos. Entonces, pueden decir, pero bueno, profe, los ciudadanos, ahí eran solo los hombres. Pero por lo menos existía un grado de democracia. Y ellos decidían sobre la vida del país. Este rescate del pasado fue un paso para la instauración en Francia de una nueva institución con poder de decisión. La asamblea nacional. Es decir, que de las asambleas parlamentarias del parlamento, los franceses, a través de la revolución, instauran la asamblea nacional. Prácticamente lo que quiero decir es que, por ejemplo, los pensadores y filósofos ilustrados de la revolución francesa no se estaban inventando algo nuevo. Estaban rescatando la perspectiva griega y romana de la democracia en cuanto los ciudadanos toman las decisiones del país. Una asamblea es la reunión de los representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto. Y es con esta definición nos vamos a quedar. Una asamblea es la reunión de representantes. La reunión de representantes para tomar decisiones en conjunto. y en el objetivo de tomar decisiones, pero decisiones conjuntas. Cuando esta asamblea tiene como fin político orientar los destinos de un país, se denomina asamblea nacional. Entonces, una asamblea es la reunión de representantes para tomar decisiones conjuntamente. Y cuando estas decisiones involucran a todo el Estado, se llama asamblea nacional. Por favor, anotarán. Seguramente por ahí aparecerá. Nuevamente, repito. Una asamblea es la reunión de representantes que toman decisiones conjuntas. Cuando esa asamblea toma decisiones para orientar el destino de un país, se llama asamblea nacional. ¿De hecho? Entonces, pueden existir millones de asambleas. Podemos generar una asamblea en nuestro barrio para opinar y tomar decisiones sobre el barrio. Pero no se llama asamblea nacional. Solo se llama asamblea. La asamblea nacional es cuando se va a decidir por el país. Por todo el país. Y tiene por objetivo dictar leyes que regulen la vida de la sociedad, entre las personas y demás. La máxima ley de un país es la constitución. ¿Qué rige todo esto? La ley máxima, la constitución de un país. La constitución es la ley máxima que rige a un país. El modelo francés, junto con el estadounidense, sirvió de inspiración a las colonias americanas, que buscaban terminar con el poderío monárquico. ¿Por qué es importante, por lo tanto, revisar las asambleas nacionales del siglo XVIII? Porque las repúblicas, todos los procesos revolucionarios previos, la independencia, los procesos independentistas, están basados en las perspectivas de la Revolución Francesa. Muchos de nuestros pensadores del primer grito de la independencia, sobre todo Eugenio Espejo, era un ilustrado. Su pensamiento estaba basado en el pensamiento revolucionario de la Revolución Francesa. Por lo tanto, se tomó este modelo para instaurar un nuevo gobierno también en América. Surgen así los nuevos estados nacionales en América, basados en los ideales liberales y bajo el criterio de la división de poderes. Un elemento fundamental de la asamblea es la división de poderes. Las asambleas nacionales consagran la división de poderes. En Europa se adopta la figura del parlamento como una instancia de decisión política. La figura del rey deja de tener todo poder y se convierte así en una figura decorativa. Podemos puntualizar, tal vez, la diferencia entre el parlamento y la asamblea, principalmente que la asamblea toma las decisiones en base a la división de los poderes, donde no hay reyes ni nada por el estilo. Y los parlamentos, como sabemos, por ejemplo, Inglaterra y España, son monarquías parlamentarias. Significa que hay un rey, pero es de adorno. Está por ahí, qué sé yo, gastándose sus millones. En cambio, el parlamento es que toma todas las decisiones. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No se olviden puntualizar estas perspectivas. Bien, es rápidamente lo que hemos podido analizar sobre las asambleas constituyentes del siglo XVIII, catapultándonos a mirar las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Es decir, la siguiente temática. Estas dos perspectivas están interrelacionadas. Bien, vamos entonces cerrando esta temática. Importante era que ustedes, en realidad, nosotros generemos un recuento de lo que ya habíamos visto. Las asambleas constituyentes como generadores de instituciones políticas quiere decir que cuando un país necesita fundar un Estado, cambia su rumbo o poner un orden, se diseña una nueva constitución. Entonces, hay que generar un nuevo cambio. ¿Qué nuevas instituciones se crearon en el Ecuador a partir de la Asamblea de 2008? A través de la Constitución de 2008. ¿Qué nuevas instituciones se crearon? ¿Alguien conoce qué instituciones se crearon a partir de la Constitución de 2008? ¿Qué instituciones, qué instituciones, perdón, que cambiaron? ¿Qué instituciones se crearon a partir de la Constitución de 2008? ¿Cuáles son las nuevas instituciones? ¿Cuáles son las nuevas instituciones desde 2008? ¿Cuáles se crearon? ¿Cuáles fueron las que se crearon? Cuando hay problemas, cuando hay que cambiar de perspectiva, cuando hay que comenzar de nuevo, hay que cambiar la Constitución. Entonces, al cambiar la Constitución, se generaron nuevas instituciones en el Ecuador. Se dividieron los poderes. Ya no eran tres poderes, sino a partir de 2008 son cinco poderes. Cada uno de esos poderes va instaurando nuevas instituciones. Entonces, vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Cuáles son las nuevas instituciones? Y arrancamos la siguiente clase con esa pregunta. ¿Inquietudes, dudas? ¿Está claro? Lice, tal vez se refiere a los poderes, ¿verdad? Es una institución. Dentro de los poderes, por ejemplo, el Poder de Participación Ciudadana y Control Social tiene una institución, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas instituciones se crearon. Algunas secretarías se crearon, algunos ministerios, algunas cosas a partir de esto. Para dividir los poderes. No hablo de los poderes. Estoy poniendo el ejemplo en los poderes, porque dentro de los poderes hay instituciones que se crearon. Las instituciones que se crearon dentro. Eso. Nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, chicos. Nos vemos. Tomo lista y nos vamos. A ver. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!